Las 5 cosas que tienes que saber sobre Santos para el clausura 2020 Conoce los 5 detalles a considerar sobre Santos Laguna en el cada vez más próximo torneo clausura 2020 de la Liga MX El semestre pasado fue frustrante para los de la comarca lagunera Fueron líderes generales de la apertura 2019 al hacer 37 unidades Pero en la liguilla fueron eliminados de buenas a primeras por el actual monarca de México, los Rayados de Monterrey Como dicho antes, los laguneros buscarán que este torneo finalice con algo que en el torneo pasado se tenía casi una certeza Ser un equipo fuerte y protagonista en las instancias finales Los de Guillermo Armada dejaron su plantel casi intacto a excepción de algunas bajas de jugadores que venían jugando con regularidad Pero la base para el clausura 2020 será la misma que llevó a Santos a reinar en la fase regular del torneo de apertura 2019 Número 1. En busca de su séptima estrella Todo hacía suponer que en la liguilla del torneo de apertura 2019, Santos sería un equipo a vencer Pues a lo largo de la fase regular jugó con autoridad y equilibrio en sus líneas Situación que lo llevó a ocupar el liderato general Sin embargo, el equipo de Guillermo Armada se vino abajo en contra de Monterrey Y terminó perdiendo en fase de cuartos Para el siguiente torneo, Santos no buscará repetir a la liguilla sin aprender de los errores del pasado Y llegar hasta las instancias finales que le den su séptimo campeonato Número 2. Refuerzos Por el momento solo Alan Cervantes de Chivas y José Carlos Barranquín de Chivas Se han sumado a la pantilla de Santos de cara a clausura 2020 Número 3. Bajas Gallito Vázquez, Chivas José Abella, Atlas Javier Cortés, Atlético de San Luis Son los futbolistas que no están en la comarca para el siguiente torneo Número 4. Enero de ardos esfuerzos Santos comienza enero no solo con compromisos de clausura 2020 El viernes 10 Sino también con la mira puesta en los octavos de final de la Copa MX Donde se enfrentarán a los Pumas de la UNAM El 22 en el partido de ida Y el 29 del mismo mes en el de vuelta Número 5. Poder goleador Además de cobrar revancha ante la famosa Maldición del superlíder Santos buscará en clausura 2020 Mantener su alto número en materia ofensiva Pues el torneo pasado acabó como el equipo con mayor cantidad de goles 46-41 Sino Din, 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 Din